Teatro Infantil para Adultos presenta, por primera vez en Tehuacán, ¡LA SE ME SIENTA! ¿Qué tal amigos de Tehuacán Puebla? Les habla su compa Pepe Magueña. Y su compa, el JJ, a Rey Lulú. Para invitarlos, este 30 de noviembre, a que vayan al Complejo Cultural, ¡EL CALVARIO! Ahí mismo, en Tehuacán Puebla, único día, la se me sienta, un reparto multi-estelar. Luis de Alba, el JJ, el Caballo Rojas, Alejandro Suárez, Alfonso Sayas, ¡NIURCA! La WANDERSLOVER, Alejandra Lajarrocha, Pablo Cheno, Merito, Roberto Escudero, Luis Barceló y Pepe Magueña. Recuerde, dos funciones, 30 de noviembre, Tehuacán Puebla. Allá nos vemos, en el Complejo Cultural, ¡EL CALVARIO! ¡ARRE! ¡ARRE LULU! ¡LA SE ME SIENTA! Luis de Alba, el JJ, Niurca, el Caballo, Alfonso Sayas, Alejandro Suárez, La WANDERSLOVER, Ale La Jarocha, Pepe Magaña, Omerito, El Cacharro, Pablo Ten, Luis Barceló. ¡Dos horas imparables de risa! Lunes 30 de noviembre, Complejo Cultural, EL CALVARIO. Dos funciones, 7 y 9.30 de la noche. Venta de boletos Smart Ticket, en Casa Vieja, Farmacias del Ahorro y El Tacote.